Antes de arrancar con esta serie de 5 audios criticando el contenido del libro Solo un Jesús Marica puede salvarnos, me gustaría elogiar al autor por dos razones. En primer lugar, agradezco a Carlos Osma porque escribe lo que cree. Es cierto que no estoy de acuerdo con sus planteamientos hermenéuticos, no obstante, me parece loable que haya sido tan directo y sincero. Respeto a Osma por su honestidad, virtud que falten varios líderes que se mueven dentro del mundo conservador escondiendo sus convicciones pro-LGTBI por temor a ser descubiertos. En segundo lugar, agradezco a Osma porque escribe con un lenguaje claro y sencillo. Donde hay honestidad, hay luz. Lutero condenó a Erasmo con las siguientes palabras. Si yo, Lutero, entendí mal esta cuestión, la culpa es suya, Erasmo, por no haber escrito con más claridad. Pero esta censura no se puede aplicar a nuestro autor Carlos Osma. Así que doy las gracias al autor por su honestidad y sencillez. Hoy simplemente haré 10 observaciones sobre la introducción al libro y a lo largo de las próximas cuatro semanas, Dios mediante, criticaré los 52 capítulos de Osma en cuatro pasos. La idea es que esta pequeña serie sirva como una ayuda para los creyentes, los estudiantes de teología y los pastores evangélicos en la península ibérica. Y yo sé que, como siempre, seré tachado de todo por subir estos audios, fundamentalista, homófobo, intolerante, intransigente, etc. Pero pronto os daréis cuenta que mi crítica tiene que ver con el contenido del libro y no con la persona de Osma. Si alguien persiste en lanzar insultos, sobre todo si se esconde detrás de una cuenta anónima online, pues habría que reconocer que no hay peor ciego que el que no quiere ver. A ver, comenzamos hoy entonces con 10 breves críticas sobre la introducción al libro. Número 1. Osma y la heteronormatividad. Cita. Soy un hombre de 45 años, gay, desde que decidieron ver con el chantaje de la heteronormatividad. Pues nada más empezar el libro, Osma emplea dos términos peyorativos para aludir a la obra de Dios en la creación, a saber, chantaje e heteronormatividad. De esta manera, convierte la preciosa voluntad de Dios en algo desagradable y opresor. Donde el Señor generosamente proclama que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no podrás comer, la serpiente solamente cita la parte negativa del mandato diciendo, En ambos casos, la introducción de Osma y el Edén, encontramos la misma falsa deducción, que si Dios de verdad nos amara, nos dejaría hacer lo que nos da la gana. En términos teológicos, el amor y la ley son antagónicos. Un Dios que da mandatos, según Osma, no puede amar. Dos, Osma y la homosexualidad. Cita, soy un hombre de 45 años, gay. No es por casualidad que el libro esté escrito por un homosexual. Hay intereses ideológicos detrás de su publicación. Osma no aspira a hacer exégesis de las escrituras, sino a reinterpretarlas a través de una lentilla gay. En términos sencillos, el libro es como un delantal de hojas de higuera, una obra de justificación. Tres, Osma y el protestantismo. Cita, soy un hombre de 45 años, protestante en un país de tradición católica. Pues bien, Osma se hace pasar por protestante. Sin embargo, tendría que ser más específico y llamarse un liberal. Metodológicamente hablando, el protestante está sujeto a los principios de sola escritura y sacra escritura sui y suis intérpretes, es decir, la escritura es su propio intérprete. Pero la hermenética de Osma deriva de dos fuentes bien distintas, a saber, sus experiencias subjetivas y sus opiniones personales. En este sentido, Osma sigue la tradición filosófica de Schleiermacher, Germán y Tillich, no la escuela de Lutero, Bollinger, Calvino y Zwinglio. Cuatro, Osma y la subjetividad. Cita. ¿Qué significa para ti eso que has leído? Pues Osma explica que el origen de su libro fue una pregunta lanzada por su madre hace 40 años. La pregunta fue, ¿qué significa para ti eso que has leído? El problema con esta pregunta es que es una pregunta liberal, moderna, no protestante. Los reformadores corrigirían la pregunta de la madre de Osma, destacando que sobran dos palabras en ella, a saber, para ti. Estas pequeñas palabras demuestran el triunfo de la subjetividad en nuestra época post-candiana. Nuestros antepasados protestantes simplemente no pensaban en tales términos osmanianos. Es por causa de esta subjetividad hermenéutica que se distorsionan tantos versos bíblicos en nuestros círculos evangélicos hasta el día de hoy. Por ejemplo, no juzguéis para no ser juzgados. La letra mata, más al espíritu vivifica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, etc. Así que la pregunta que un protestante se hace al leer el texto bíblico no es, ¿qué significa para mí esto que he leído? Sino, ¿qué significa esto que he leído? Cinco, Osma y su supuesto acto heroico. Cita, una acción, esa de leer la Biblia en familia, era un acto de resistencia heroico. No, leer la Biblia no es un acto de resistencia heroico, sino el obedecerla, el proclamarla al estilo de los profetas y los apóstoles, sabiendo que te van a tachar de todo por hacerlo. Seis, Osma y el dogma. Cita, esa forma tan natural y poco dogmática de leer la Biblia casi se quebró un día de mi adolescencia. A lo largo del libro, Osma se da a conocer como un estudiante no dogmático de la Biblia. Sin embargo, su tomo está repleto de frases dogmáticas. Y hay que recordar que, según hemos visto en el tercer punto, nuestro autor profesa ser protestante. ¿Un protestante no dogmático? ¿Qué es el protestantismo, sino el redescubrimiento de la justificación por la sola fe? ¿Y qué diremos de las gloriosas cinco solas? Hablar del protestantismo no dogmático equivale a decir miel no dulce o círculo no redondo. Una vez más, la línea de Osma es liberal, no protestante. Procura reemplazar el protestantismo bíblico con otro sistema teológico fundamentado en la experiencia humana. Nuestro autor es más dogmático de lo que se cree. 7. Osma y la Biblia. Cita. A mis once o doce años, interioricé que la Biblia no era mi aliada, sino mi enemiga. Osma cuenta que un día, su abuela leía el 1 de Corintios 6, 9 al 10, donde Pablo condena la homosexualidad, y a partir de aquel momento, las escrituras para el joven Osma llegaron a ser su enemiga. Sin embargo, el apóstol Pablo podía preguntar a nuestro autor, ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Gálatas 4, versículo 16. El problema no está en la Biblia, ni en Pablo, sino en nosotros y en nuestro pecado. 8. Osma y la autoaceptación. Cita. Necesité varios años y un proceso de autoaceptación para volver a reencontrarme con la Biblia, y fue entonces cuando empecé a leer los textos bíblicos preguntándome qué me podían aportar como hombre gay. Aquí se percibe un claro contraste entre la vida de Osma y el llamamiento de Jesucristo al arrepentimiento. Bien dice nuestro Salvador, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No acéptese a sí mismo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Autobiográficamente hablando, yo también fui confrontado con la palabra cuando era un poco más mayor que el joven Osma. Sin embargo, aquella confrontación condujo a mi conversión, no a un proceso de autoaceptación. Y esta falta de arrepentimiento explica la hermenéutica pro-gay de Osma. Esto quiere decir que el libro de Osma es en última instancia fruto de una vida no arrepentida, y por lo tanto, no es un tomo cristiano ni protestante, sino liberal. 9. Osma y los cristianos y cristianas LGTBI Cita. Aunque me dirija principalmente a cristianas y cristianos LGTBIQ, por un lado, es verdad que un cristiano puede ser tentado por una amplia gama de pecados. Sin embargo, pelea contra ellos con todo su ser. Pero por otro lado, tampoco justifica su pecado. Lo confiesa abiertamente, le pide perdón al señor por haber metido la pata. Consiguientemente, la expresión cristiano LGTBIQ es fundamentalmente errada. Es como decir, soltero casado, o cerdo araña, o cristiano no arrepentido. No hay tal cosa. El cristianismo verdadero no defiende el pecado. 10. Osma y el cristianismo encarnado Cita. El cristianismo se parapeta a menudo tras lecturas, interpretaciones y reflexiones dogmáticas, dejando al mundo real y las personas que en él viven huérfanas de un cristianismo encarnado que siga los pasos de Jesús. Y antes que nada, daros cuenta de que aquí el análisis antidogmático de Osma no deja de ser profundamente dogmático. Osma afirma categóricamente que el cristianismo deja a muchas personas huérfanas de un cristianismo encarnado. ¿Qué es un cristianismo encarnado? Pues un cristianismo que sigue las pisadas de Jesús. Es aquí donde nos topamos con dos errores liberales que caracterizan todo el libro de Osma. Primero, la fabricación de otro Jesús. En este caso, un Jesús pro LGTBIQ. El Jesús bíblico, sin embargo, se sometió a la ley de Moisés y también al libro de Levítico y defendió la creación heterosexual de Dios el Padre. Y segundo, la noción de que el cristianismo tiene que ver principalmente con un estilo de vida y no el anuncio de un mensaje. La primera palabra de cristianismo, a diferencia de la filosofía griega, no es ética, sino evangelio. Y la vida cristiana es solamente posible para aquellos que han abrazado la noticia de Cristo a través de la fe y el arrepentimiento, no la autoaceptación. Punto aparte, el anuncio del cristianismo no deja para nada el mundo real, como dice Osma, porque la Biblia es realista, diciéndonos las cosas claras que somos malvados pecadores necesitados del evangelio y del arrepentimiento. Conclusión. La semana que viene empezaremos a criticar el libro en sí, pero bastantes convicciones clave de nuestro autor ya han salido nombradas en la introducción. Para recapitular, he lanzado 10 críticas a la introducción de Osma. 1. Osma da a entender que la ley y el amor son enemigos. 2. Hay intereses ideológicos pro-LGTBI detrás de su libro. 3. Osma no es un heredero de la reforma protestante, sino del liberalismo. 4. Su hermenéutica es subjetivista, y por lo tanto liberal. 5. No es heroico leer la Biblia, sino obedecerla. 6. Osma es dogmático en su antidogmatismo. 7. El problema no está en la Biblia ni en Pablo, sino en nosotros y nuestro pecado. 8. No hace falta autoaceptación, sino arrepentimiento. 9. La expresión cristianos LGTBI es un oxímero. 10. El Jesús y el cristianismo de Osma son inventos liberales. Seguimos, pues, si el señor quiere, la semana que viene con nuestra segunda crítica a la menos de que osmaniana.